Te doy mi serenata, y aquí te entrego el alma, en un canto casnado, rasgando mi tierra como muestra de amor, de amor puro, burlando la inclemencia de la noche, señando con la luz de tu mirada, y aquí tuve los caminos más malderechos, saltando empanizada, para cantarle estas palabras de amor. Quiereme que soy tu bello del azul, del mar, de la brisa fresca o las ondas del palma, Quiereme que sean de las estrellas un collar, y serás la envidia será suya, ya está el lugar, una casita blanca, te voy a brillar, y de margaritas el patio voy a llenar. Quiereme que te quiero, quiereme que te adoro, y si tú no me quieres, me apoyo más solo mi amor por ti, es más fuerte que yo, 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 yo. que llevo encima todo cuanto tengo, me sobra el corazón por amarte, si que intenta prender el tiempo, y me lo ha vuelo todo, con tal de conquistarte, por eso es que he venido de donde se pone el sol, a imperarte mi vida. Quiereme que soy dueño de la sol que tiene el mar De la brisa fresca bajo las hojas del palmar Quiereme que te arden las estrellas un coya Y si eras me envidia serás un muchachas del hogar Una calcita blanca te voy a regalar Y de mangaritas del barrio voy a llenar Quiereme que te quiero, quiereme que te quiero Y si tú no quieres, mejor yo muero solo, mi amor, por ti Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo, te amo Mi hija de estrellas, entregale mi amor Mi hija blanca para mí y los dos Amor, 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 amor Oh mamita, mi corazón quiere verme Ay mamita, ay chiquita, bonita, soñando quiero Mamita, chiquita, bonita Ay, 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 ay no, ay no, ay no Ay Dios, mi vida, ay chiquita, ay carteros celebra esto hola mis amores